bueno señores y señoras vamos ahorita a ver cómo están las señoritas allá con la comida porque desde la mañana están con todos los poderes preparando la comida pero qué rico se ve y aquí está la bebida y se la dieron al final también heladita y si es cierto si funcionaron va la buena si tiene un buen cerebro o sea que para en la noche van a estar más heladísima todavía es cierto pero qué rica se ve esta comida fue la mire no lo bonito guisadito bien rico no hombre si es que esto está buenísimo como estaba aquí gladi con todos los ven y porque es una barbaridad de gente como 500 personas y como 500 más y lo más 500 personas la idea si a solamente ayudante y a la gente que le vengan las noches están más llenos todavía que esperen pero qué rico se ve todo esto y todo esto ustedes lo preparan va está así es todos 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 y que ninguno se quede sin su porción cabal cabal es que esto huele delicioso hay aquí tienen otra bollada va buena no así está bien no sé que vaya a mosquiar o algo sin provecho qué bonito qué te pasó o sea que te quemaste más todavía y más todavía te quemaste no te lo han bajado ya le siento como la alejandra así vayan ensayando ya un ensayo diocuardo no 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 aquí ve ya vi hay una ya 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 hay una comida 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 de aquí hubiera otra imagínense ya la noche para ocho mil personas súper rápido y hasta blanquita bien bien rápida la avi parece flash así de así gente así de flash de esta botella con agua la vamos a mover por así porque así imagínense que ordenar comida ocho mil personas ya casi entonces dale 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 otra otra de lisa en charola de lichen me voy a ir deslizando las charolas y las charolas que ya están listas la más pasada y este diablo con la mano todavía en el mostaza vaya repartir la horta y este diablo si huele bien rico aquí esto va a ser un degenere para la comida cama y para 500 personas para que reparte la comida y gente que esté pasando así comida de un solo para las charolas así como una máquina es cierto porque esto va a estar topadísimo con los niños vamos a ver como no va a estar bien porque los niños también van a estar sentados así uno por uno ahí allá me imagino a los platos y el papel aluminio que encima espero no ir muy rápido porque hay que ir despacio no es cierto estoy por todo es cierto y yo siento que ahorita entre más va pasando la hora de la mañana y se va haciendo ya la tarde esto cada vez se va saturando más 8.000 papi 8.000 personas es que van a traer al alas a la bebida es cierto debería de traer más ay no mucha ya me imagino cómo esto va a estar en la noche pero primero dios que todo salga bien vamos a ir a ver allá cómo van a repartir los chiquitines con la comida porque esto me gusta porque se ven solamente que anda apoyo para donde los demás apó la sala hasta bueno y vamos a ir a ver repartiendo la comida vamos a preguntarle cómo están buenas 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 vamos a ir a ver allá cómo van las 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 que van andan sirviendo hola hola cómo están nosotros pensábamos que no iban a venir ustedes fíjense no sé pensaba yo nada más para que se ven a ustedes también porque no quiero la oportunidad de venir a compartir con ustedes no hombre no hombre el contrario gracias a ustedes por venir a ayudarnos y todo de verdad gracias sí porque nosotros pensábamos que pues si no nos iban a ayudar así esta gran cantidad de personas pues pero es una gran ayuda sí primero dios que sí primero dios que sí que todo lo que tenemos pensado nos salga así exactamente así como es sí así y no te duele la mano pues diablo no te arde la mano pero normal normal a dos si vendieras comida comunitar y te diera pena vender la comida vaya la comida ay dios no pero fíjate que las personas yo tenía una amiga que vendía pulseras en la casa en la calle ajá y me dice que al principio ella no gritaba pero hoy vos tiene una fuerza en la voz huela o sea que se le ha desarrollado más y así de poco como ya está la costumbre de andar siempre y nosotros gritamos 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 ahora si te andamos bien afónica si si fíjate yo después que por ejemplo que cantamos algunos eventos para que después de ah juguito no 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 dale 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 juguito y ya no repartimos solo porque es de púbria ve es que ya púbria a eso chiquitín dale come chiquitín perdé la dieta chiquitín si agarra un jugo es porque me quieren yo me quieren ajá todos los jugos he andado dando y toda la gente está disfrutando de la comida muchachos ustedes ya le dieron de tomar ya ya tienen de tomar verdad si va eso sí porque en la noche dios guardes cómo está pablito no sé cómo se llama este personaje atorado está quedando guarda me dieron y le gusta comer con sal pues eso no me dieron sal bueno aprovecho ay no qué chistosa bueno y usted cómo estamos pues con todos los power así es con cansado cansado dónde estaban dónde estaban ustedes ah es que a ustedes les toca el parqueo y qué pasó ha entrado carros o no entrado así como visitantes o no ahorita no pues ya van a comenzar a entrar así como a la una ya la gente empieza a venirse ya para los cultos de los niños que va a ser a las dos si ya van a entrar bastante porque lo tenemos de la una en adelante si es cierto como la una en adelante la gente ya ya está en movimiento ya si tienen que estar preparados para todo lo que se venga no importa como sea no importa sí cabal llegamos hasta donde lleguemos a las 6 7 de la mañana no importa o sea que ustedes están dispuestos a quedarse hasta las 6 de la mañana a recoger todos los dijo el patrón y ahí vamos va hasta así me llevo así así cabal ellos van a venir no vamos a ir hasta allá ellos vienen para acá no te digo pues aquí un calle va a dejar pasar un solo a ellos ay vienen malo que van a caminar o sea ya vienen para acá yo solo por acá si ellos me han recibido la comida aquí eh ya te vas a caer vamos a ver allá ay esos ojitos bonitos mire mire como a la avi la avi del 4k cuando dicen avi yo rápido es que también se llama avi va es cierto avi oye es cierto nada nada hola Paul ay los tres mosqueteros siempre juntos no estábamos juntos pero porque estábamos ayudándonos en la cocina en la cocina vamos como vienes estamos en todos lados los tres mosqueteros ay que barbiadita en todos lados ay no milusos milusos oh chicos milusos hola hola no es que para donde vas por la mona y la es que lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que la zarquita se llama avi me dice viena me dice que cuando gritan avi yo volteo porque pienso que a mi me están hablando me dice y hay bastantes nombres comunes con nosotros avi fátima este hay de todo ajá de todo de todo de todo a mi me toca venir a dar la comida a ver gracias mi amigo eso si está chivo va nos hace bullying mira por qué nos dice que vayamos a traer la comida a nosotros yo no lo agarre ok si gorda que está pasando gorda vamos corriendo mona también corriendo mona si es cierto pero ya se van a recuperar de eso primero dios total no es para toda la vida ya se van a recuperar ya se van a levantar 4 meses me queríamos andar bien este día pero es cierto es cierto pero mala amor la mano te los comió sí que si eres el que los regalas no le buscan al lado ve ay no porque me lo regaló y el mismo te lo regaló ay y el mismo te lo regaló y el mismo te lo quitó es cierto vamos mira a ver es cierto vamos mira a ver ah mira a ver el gordito a ver cómo está buenas como estamos aquí cansado ya viste desde la hora que estoy aquí es cierto es de la mañana que yo te vine a grabar aquí está o sea que vos sos la molinera a ver no te creo que de la mañana estés aquí no soy de molinera la hago o sea una vez en cuando pero por primera no soy ah ser de molinera claro y eso para qué es esto para el pollo de la noche para los hermanos oh todo esto todo y lo que se han llevado o sea que ya avanzaron un montón en la salsa ya y eso es lo del maíz también para la noche es un gran avance hola Corina hola Jailin de Tik Tok qué le pasó a Jailin qué le pasó ah es que está mezclando masa con maíz no no se equivocó de guacal y lo echó en donde iba la masa ay es que por andar pensando en el chele ve que le digo no ande pensando en el chele mira el chele bien sentadito está allá y la Corina desde la mañana ve que está conmigo aquí es cierto allá estamos ah donde está el chele bien vigilado lo tiene pobre chele ni al baño puede ir ya es cierto allá lo tiene bien vigilado vigilado no porque ni si va ay lo tiene se va al baño ¿sabes por qué? ¿por qué? porque si va al baño ya miren hasta ahí se ocupa dice que lo tiene bien aquí porque ya ves un montón de puesiva ahhh es cierto lo tiene bien chispero porque andas un montón de pues si ajá 60-90 años ajá y te digas oiga te lo vuelvo con un gusto de agua porque es cierto ¿cómo estamos Miki? ¿estamos todo bien? se llega ¿te tienen que ir con la operación del brazo? yo guardé ahí te voy a quedar todo molido ya lo malo es que si te pasa algo ahí no se va a notar nada porque como la salsa roja no se va a ver ustedes corren por locas ahhh este sí sí ¿qué pasa? aquí todos corren aquí igual todos por acá salen así así como el tuyo que tiene platina ay no pero no te afecta así como para hacerte fuerza o sí ahí está casi andando haciendo fuerza ni modo no se me duele ya porque ya sí eso es cierto pero ni modo te toca ser molinero pero bien no hay de otros que ser molinero adiós bye bye qué pasó ¿qué pasó? Johnny ¿cómo estamos? estamos estamos bien 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 hasta el momento creo que vamos todo bajo control ¿verdad? totalmente todo 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 si ocupados pero vamos bajo control hasta el momento hasta ahorita nada ha fallado con el programa la verdad vamos con el programa lo que sí me preocupa es darle comida a 8000 personas así en un rapidito porque se ha visto ajá eso también cada charro lleva 6 cierto pero en la noche es difícil pero no es imposible lo que vamos a lograr lo vamos a lograr no hay problema sí porque la gente no se va a ir sin su plato de comida eso es usted consciente así que toma una pausa a ver si vaya a comer y después continuamos vaya vaya don Johnny yo con gusto adiós 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 adiós